A veces cuando pienso que todo está perdido voy hacia alguna de las formas de la muerte me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente La ternura del agua que corre me recuerdo en la llegada de unos trenes sales de los mares, curvas de los puertos con mujeres descalzas en el verde voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse En las tardes tranquilas cuando extraño todo pienso que todo no es lo que perdí una rosa de fe y a una costa de perder se pierde pero se gana la lucha es de igual igual contra uno mismo y eso es ganarla no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarte recuerdo la quietud de la tierra la quietud estaba dentro se crema en los milagros a la hora del entierro este hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia? la cal reseca, la viuda que sueña los amigos que siguen igual la gloria estaba aquí ya es el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? para que vivo vivo para no perder voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no se paren no se paren solo es una forma más de demorarse no se paren no se maten solo es una forma más de demorarse solo es una forma más de demorarse solo es una forma más de demorarse